Dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, quítate del medio porque ahora es que vengo yo. Ya llegué a ponerlos a nivel, seguro los pondré como le gusta a usted, le gusta que yo le cante rap también, la gente dice que soy usted como la miel, y a los envidiosos eso le diré. Si me impide vas a tener que soportarme, y si no puede vas a tener que matarme, pero si falla tú tienes que enterrarte, cuando yo viro eso es directo a buscarte, y con la abusadora acá voy a acribillarte, sencillo, boquete a tu cuerpo voy a darle, así que peladicho no trates de guillarte, que si yo no puedo difunto va a sacarte, y Rolando con la nueve va a castigarte, cotita con el mano en la cabeza va a rajarte, pero ven acá tú te guillabas de maleante, ¿qué te ha pasado? El moco lo bajaste, o te dijeron que en el agua había bastante, gatillero, difícil de quitarse el brazo, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, quítate del medio porque ahora es que vengo yo. Llegaste guillado, al cacerío, metiéndole las cabras a todo el todillo, pero mi hermano, eso ha terminado, porque el cantante del agua ha llegado, acuérdate que esto es como una balanza, o te espera, la cárcel si no te dan matanza, tienes un par de rifles, te crees un matón, tú eres guapo, pero hay más guapetón y con la bala que tú midas, te medirás con la moneda que tú pagues, te pagarás por eso, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, quítate del medio porque ahora es que vengo yo. Y ya poco a poco se me acaba la paciencia, estoy cansado de las malas experiencias, mi ritmo siempre con un toque de la ciencia, DJ Joel usando inteligencia, las manos en los platos con mucha excelencia, el día que yo parte guarda esto bien de herencia, tienes que comprender que yo tengo el talento, hoy envidioso te ha llegado el momento, tú sabes bien que cuando yo me introduzco en tu cara, mira yo te hago, mira un par de trucos en tu cara bien rara, porque te cagas que fue, ya sentiste ese viaje de la bala, por eso dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, quítate del medio porque ahora es que vengo yo. Es que cuando yo canto lo hago con promedio, yo he nacido con la mente de un genio, cuando analizo todo sale perfecto, es que vengo matando, vengo directo, es una droga que yo mismo proyecto, y mi ritmo en tu pena lo inyecto, y te imaginas que estás en el desierto, nunca ando falso, siempre ando cierto, espero envidioso que haya comprendido, no es mi problema si no lo has entendido, quiero que sepas que esto es el inicio, he comenzado con esto al principio y por eso dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, dime envidioso qué pasó, quítate del medio porque ahora es que vengo yo. Demasiado, otra vez top y rolando acabando, a todos esos criticones que se pasan hablando de nosotros que nunca íbamos a echar para adelante, saludito a Cotita, Cocito, a Tito Bloque, hablando a que esa gente del Ajo, yo los quiero mucho, a Robert también, aunque habla de mí. Se guillaron de cabrón, jodieron conmigo, llegaron los del Ajo y el relajo se acabó. Se guillaron de cabrón, jodieron conmigo, llegaron los del Ajo y el relajo se acabó. Y se acabó el relajo, se acabó, y se acabó porque el topi llegó y dice, y se acabó el relajo, se acabó, y se acabó porque el topi llegó. ¡Mamá! 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 Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Háblale de mí, dile que soy sexy. Número 6. Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Es tu figura, oye chica, me gusta a mí. Menea las calleras cuando te canto a ti. Bellaquea, pues hace lo que te gusta a ti. Y te viene, porque sabe que tu fiesta aquí. Corre y dile que tengo un toque de sexy para que pierda. Entonces pues, háblale de mí. Háblale de mí, dile que soy sexy. Número 6. Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Háblale de mí, dile que soy sexy. Número 6. Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Háblale de mí, dile que soy sexy. Y si tiene caña, que el rol es en fili. Si se pone payaca, que va a germinini. Que mira el topi, mira los pelos, le voy a un diriri. Mi micho es tu chocha, voy a introducir. No te hagas la difícil, que eso te gusta a ti. Háblale de mí, dile que soy sexy. ¿Cómo dice? Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. ¿Cómo dice? Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Háblale de mí, dile que soy sexy. Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. Háblale de mí, dile que soy sexy. Háblale de mí, dile que tu fiesta aquí. ¿Y por qué tu fiesta aquí? Así que háblale de mí. Prende, 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 prende. Prende ese pili que me quiere envolver. Coge el arte a esa chica sin virar la leve. Pregúntale otra vez si se quiere envolver. Esa chica pina yo la quiero a tener. Sigo fumando, para poderme arrebatar. Sigo fumando, para poderla enamorar. Sigo fumando, para poderla tener. Sigo fumando, para poderla clavar. Sigo fumando, para poderla enamorar. Sigo fumando, para poderla enamorar. Sigo fumando, para poderla tener. Sigo fumando, para poderla clavar. Llamaron a Joel para comprar su gasele. Dijeron que era el mejor cantante en reggae. Pero honestamente le digo a él. Blanco mal, ese es el que es. Extra, extra, llegó el de Joel. Como pa' caliente esto se va a vender. Y dice, extra, extra, llegó el de Joel. Como pa' caliente esto se va a vender. Cuando yo vengo a cantar. No existe un ser humano que no pare de bailar. Cuando yo vengo a cantar. Tu cuerpo lo que pide es más, rimas. Hello, mami. Aquí está tu papi. Si quieres estar conmigo tienes que ir para mi. Party, Blanco, mar. Cantante internacional. Le dice a la chica que no pare de bailar. Pide más. Que te voy a complacer. Yo no paro, tú no paro hasta que te pique caliente. Yo soy frío con mi pierna. Doy calor en verano. Yo soy bueno como él. Yo soy malo como él te habló. Ritmo caliente siempre traigo. No soy el mejor pues ahora estoy empezando. Me quieren liquidar porque saben que no caigo. En el baile no he podido y menos sabor en el canto. Cuando yo vengo a cantar. No existe un ser humano que no pare de bailar. Cuando yo vengo a cantar. Tu cuerpo lo que pide es más, rimas. Yo tengo Valentino, vengas a rebullar. Tú sabes que lo mío no es la guerra, es la paz. Es si lo hagamos, pero como ya implantan. Así que ahora mismo tú lo tienes que bailar. Tú salte del medio que llamaron Omar. Y con DJ Joel nunca me pararán. Un dúo estupendo y quien va a nebular. Esto no es fantasía, esto es realidad. Cualquier cosa que digan nos promocionará. Quizá lo veas raro, pero estar con normal. Te brindamos lo bueno, por supuesto calidad. Porque esta DJ Joel usa bla bla con Omar. Y digo así para ti, te vengo a cantar. Y quiero que lo bailes y no pares de bailar. Me habla y me oye el sordo mudo. Porque saben que el estilo es número uno. Joel en los platos con el show se quedó. Blaco mal en el mixto con los causando temor. Ya los contrincantes no tuvieron remedio. Aceptaron que Blaco mal es el mejor. Yo le advierto a chicas ese sí. Que Blaco mal está aquí en tarima. Sí, sí. Y yo le advierto a chicas ese sí. Que si son finas que se vuelvan putillas. Oye esto. Sin gato tengo el mandón. Tengo el mandón. Sin gato tengo el mandón. Bellaca, bellaca. Sin gato tengo el mandón. Tengo el mandón. Sin gato tengo el mandón. Bellaca. Blaco mal es mi nombre. Es incapaz de asudo. Soy un chico fácil, tempe, ya que prostitudo. Entre las mujeres no tengo preferencia. Si me da mucho que hacer. Me da cargo de conciencia. Sigue tú brindando y gozando de mi estilo. Vamos a la cama pero con voz de yevino. Tú abres, yo meto. Es el procedimiento. Después de ocho golpes tú feliz y yo contento. Sigo yo cantando con mi estilo diferente. Escucha, mamita bonita, dime lo que tú sientes. Si sientes algo negro, pelú y largo. Con todas las mujeres, buen trabajo en la cama hago. El rey del chingoteo, claro, eso es lo que quiero. Que todas las mujeres digan o mal es primero. Te mamo la zeta, la chocha, seguro. Si me pongo bien pellaco, puede que te mames el culo. Mushi, estaba lleno de mierda. No trabajo en pozo céntimo para recoger la mierda. Tú sabes cómo es esto, se apesta, prometo. Si te limpias de seguro, preparate, eche el resto. Chingando tengo el mando, tengo el mando, chingando tengo el mando. Bellaca, bellaca. Chingando tengo el mando, tengo el mando, chingando tengo el mando. Bellaca. Demoré para llegar, pero aquí está Omar. Digo uno, dos, tres, tres, dos, uno, para empezar. Yo sé que a la chica no le gusta la manita, pero al ver a este grito dice que es tremenda pica. Eso es lo que tengo, yo sé lo que tú tienes. Te mamo esta chichata que en mi cara te viene. Te abro este culo, te meto todos los dedos. Me mamas de este bicho y te te hagas falta el pelo. ¿Qué culpa tengo yo que tú no aprendas a mamar? Me lo hubieras dicho antes, antes de empezar. Entonces yo en mi mente lo tuviera presente. No me hubiera mordido ni rapado con los dientes. Dejamos este tema pa' finalizar. Recuerda que el primero chingando eso mal. Te lo metí por el culo por decirme, pendejo. Cuando te saqué mis bichos de tirantes, cuatro feos. Aceptaba con cojones que no pude aguantarlo. Me cuela con la comar, chingando tiene el mando. Chingando tengo el mando, tengo el mando, chingando tengo el mando. Bellaca, bellaca. Chingando tengo el mando, tengo el mando, chingando tengo el mando. Bellaca. Tal que Blacomar está aquí, tal que Joel está aquí, tal que Ericheng está aquí, tal que Chibi está aquí. Hey yo, let's do a job just cause I'm the sign of the future. Yep, I smoke the Philly, the tobacco with the Buddha. I'm kicking all the drummers and I treat them like toys. A big shot to my niggas, yep, to my boys, yep. Yep, buddy, yep, I'm in your fucking with my nigga. Get my hand on my nine, my finger on the trigger. Cause we got to get ours, you got to get yours. When the sewer chiles are coming to wreck, I know you want more. We're from uptown, yes, to boogie down. Radical shit, yo, we're the kings and we have the crown. Step back, boy, cause you know we just feel you. I'm fatally shit, oh no, we just kill you. Cause nothing but nothing, we keep your crowd jumping. Kick and wrecking, kick and wrecking, clapping. Step back, brother, cause you know I got the plan. Joel and I, you're with the one night stand. The sign of the future, we're the sign of the future. Kick and wreck, who's just from PR to Ramuda. Cause we're raising PR, growing up like a star. But straight from the Bronx, like my man, Lord Jamar. We got the dollar bills from the people that we kill. My Glock in my hand, my pocket has a drill. We boom, shakalak, cause we have the Buddha. The Philly and the 40 is the sign of the future. And yo, I give it up, kid, cause you know I got the flavor of the Buddha and the points. And you can tell your neighbor's doggy fresh in the old time. The seal was here now, always with the new cuts. Stay from the underground, call me Jay. The front and I will stay, blow you with my tech. And you know I don't play. Call me the gemster, known as the bigster. The niggity nasty nigga with my finger on the trigger. I got the fast tongue, I figure he fuck amongst the way out. I back up, I'm known as the young twister. Straight from the ground, yeah, I'm proud. Into the future, like lightning in the clouds. With the sewer jobs, yep, cause you know what we'll do. A what? A focus with the sound of the future. Cause we're raking in the dope, like the Ziggy and the France. The ball of our shirts and the guests, our pants. Timbaling boots, growing up like new roots. Going every day while I munch on the Froot Loops. A million, a billion, a cut, cause we chilling. We need no Buddha, yo, are we already tripping? Got the roofers in the Jeep, yep, that's where we need. We need to get some chicks and put them under the sheets. Kid, we kiss them, we love them, and then we fuck them. Having much fun while we play among the covers. Yo, the raided ice of diesel, gyms are straight from the sewer. Word is worn, yo, with the sound of the future. Big up to my DJ, Joel, definitely got it going on, kid. Word up. Hey, yo, representin' from the Porter Rocks. Bookie in the house. Represent hype squad, you know it. Big million, we in the diet. Show squad. Well, it's the creep off the cropping, always there popping. Knockin' off the box cause the flavor ain't stopping. You're all on tracks, keepin' suckers at the back. Big up to JK, always roomin' with fags, dad. You got it going, the Porter Rocks flowin'. And show what I got, so it matters what I'm showing. A squad in effect, Porter Rockin' real tight. So remember that when you get into the flight. Proud about myself, but now I'm not conceited. I always help a brother when I know that he's needin'. But sometimes gotta act, cause a bitch is be jockin'. Try to play a sick, by the sweet knee-talkin'. But I pay no mind, for now I play arcade. Cause all of them are players that I'm about to be played. You want the 4-1, but you know what I'm about. So don't ask yourself, why the hell I played you out? I like to stay chill, and work with my skills. Instead of play ball, think the way to make bills. That's why I'm comin' mad when it comes to the stage. Cream of the crop, G, nothing about age. Cause ain't nothin' to it, it's just your mind state. But you gotta be crazy if you wanna debate. Cause you think great, well I say try. Get a knock out the box, then you ask yourself why. Yo actúo como un mago que te pues a aparecer. Es un conteo de uno, dos puntos, vuelvo a aparecer. El tren lo necesito, para romar no es necesario. Cuatro, también un chóvalo y construyo un escenario. Si clavo yo no hago, aunque yo no sea mago. Pero lo vas a hacer tú, y después que yo sea vago. Yo sé comer martillo, tú actúas como un clavo. Aunque yo no sea blanco, tú puedes ser mi propio escravo. Muchos me preguntan que donde yo nací. Te digo en Carolina, Puerto Rico, en mi país, no. Preguntale a Pum, o pregúntale a The Chain. O pregúntale a Jimmy que yo huelga a esta. Yo me ordeno, yo obedezco y me da lo que merezco. Aunque yo no sea perfecto, existen muchos frescos que me quieren utilizar. Que me quieren a mí parar, pero el que quiera sobrepasar primero me tiene que matar. Yo soy grande, tú pequeño, y de mi mente te enseño. Que a mí me mata Dios si me vence el sueño. Yo no soy egoísta, tu cabeza es la pista. Pero hay cientos y poquitas que lo tengo en la lista. De frente te abrazaron, y te sonrieron. Cuando tú diste la espalda, sabré a Dios lo que dijeron. Por eso, al que subo a la tarima, yo lacramo. Pero lo tengas en la mente, Omar Mono ha llegado. Muchos envidiosos me quieren parar. Placo Mare está en la casa pa' ponerte a gozar. Ey tú, no puedes estar en dos bandos a la misma vez. Decídete ahora si no quieres morir. Nada, mercy. Hablan de espalda y hablan un montón, pero escuchen esta canción. Sé hombre en sí y no seas bocón, porque entonces yo contigo voy a usar el cañón. Y no me vengas con cosas, de que tú tienes tu gorillo. Porque si no te tranquilizas, contigo voy a usar gatillo. No soy bueno para esas cosas, pero no te metas conmigo. Mátalo, hay pala aquí que no voy a mencionar. Se cree que porque tiran los tienen que respetar. Hay otros que están donde están. Y el que viene subiendo los tiene que matar por estar siempre guiado. Mátalo, vete a matar para otro rato. Mátalo, le da muerta a los mismos el barrio. Mátalo, y sin saber qué está pasando. Mátalo, es verdad lo que digo aquí. Y como quiera se lo canto así. No hablo de pala porque no soy así. Saludos a los que bailan mi reggae music. Blanco Mar está cantando. Y toda la raza está saltando. Mátalo, con el ritmo que estoy plantando. Mátalo, y a la nena le está gustando. Mátalo, siempre hay muchos hombres que se empiezan a guillar. Cuando las putillas no nos paran de mirar. Suben de arriba abajo y todas ellas mirarán. Porque el carro tiene pleas y los aros enteras. Y a todas chicas interesadas. Mátalo, que están con uno por la fama. Mátalo, esas son putillas y son santas. Mátalo, siempre que tú las dejas tú las mandas. Mátalo, jugando chico humilde y sin fama. Mátalo, ay Dios, antes que termine esta canción. Le digo a chicas finas y al muchachón. Que no puedes estar tan contento. Si en tu mano o en tu boca no existe hublón. Blanco Mar, todos ustedes. Mátalo, jugando chico humilde. Mátalo, jugando chico humilde. ¡Gracias! 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 ¡Ok, kid! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Y nadie lo puede parar! ¡Wow! ¡Ok, kid! ¡I'm mad! ¡I'm really mad! ¡You've got it!